Digo que podría, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, mirando de siempre te has repetido, ya no te queda bien, así te corre, corre, corre corazón. Pero tú, tú siempre fuiste el más menor, como dar todo lo que quieras, me lo voy a enseñar. Si tienes más ni más, no más, te voy a dar, así te corre, como siempre, no tires atrás. Tequila, la verdad, me deboa. Tequila, la verdad, me deboa. Tú, mirando de siempre te has repetido, ya no lo sé. Así que corre, corre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más menor. Un canto y uno que quieran, pero vete ya. De mi sangre más a más, te voy a dar. Así que no tanto que en pedidas, que en verdad, nunca tu beso más se sabe más. Así que en pedidas, que en pedidas, que en pedidas, que en pedidas, que entreten ¡Vamos!